Me habéis preguntado en varias ocasiones, oye, ¿los perros pueden enamorarse? ¿De quién se enamora un perro? ¿Se enamora solamente de otro perro? ¿Se enamora de los humanos? ¿Qué siente un perro cuando se enamora? ¿Cómo puedo saber si mi perro está enamorado? Pues esas preguntas y alguna más, es a lo que vamos a dar respuesta en este vídeo. De entrada, os tengo que decir que el cerebro de un perro vendría a funcionar como el de un niño, de aproximadamente año y medio, dos años. Es decir, un cerebro capaz de tener una serie de sentimientos básicos y elementales, como por ejemplo la tristeza, el miedo, pero incapaz al mismo tiempo de tener sentimientos complejos, como por ejemplo la ira, el rencor, etcétera, etcétera. Es decir, sentimientos que sí que tenemos los humanos, pero que requieren de una evolución, de una valoración más profunda de lo que sientes hacia otra persona, cosa que el perro no tiene. Por ejemplo, los perros, sabéis mejor que yo, que no tienen, por ejemplo, pudor. El pudor es algo que tenemos muy interiorizado los humanos. En cambio, los perros y los niños pequeños, los bebés prácticamente de año y medio, dos años, no van a tener pudor. Pero ¿qué pasa con el amor? Pues en el caso del amor vendría a ser un sentimiento bastante básico. El perro es capaz de enamorarse tanto de otro perro como de un humano. Lo único que ocurre es que no es capaz de tener un sentimiento romántico del amor. Es decir, no es capaz, por ejemplo, de ser detallista, de tener ese sentimiento que a veces lo tenemos los humanos de mariposas en el estómago cuando no somos correspondidos, de ansiedad si la persona no nos mira, etcétera, etcétera. Esa sensación que seguro que habéis tenido en alguna ocasión. El perro ese sentimiento tan tan evolucionado no lo va a tener. ¿Cómo podéis saber si vuestro perro está enamorado o no? Pues básicamente hay dos maneras. Una manera muy científica y además muy sencilla que es hacer una valoración de la oxitocina en sangre. Los niveles de oxitocina, la hormona del amor conocida tanto en humanos como en animales, es la hormona que nos va a indicar que el perro va a estar o no enamorado. De hecho, incluso los perros y los gatos, por ejemplo, también lo tienen las serpientes, aunque lo utilizan para otra cosa. Tienen un órgano denominado órgano de Jacobson, también conocido como órgano bómero nasal, que está situado en la base de... en el hueso bómero, entre el paladar y el olfato, entre el hocico, perdón, que es un órgano que permite captar rápidamente la presencia de oxitocina en el ambiente y eso incitar a ese sentimiento de enamoramiento mutuo. A nivel práctico, lógicamente, no vais a hacer un análisis de sangre a vuestro perro para medir los niveles de oxitocina. Podéis ver, y esto sí que se nota bastante, relaciones muy similares a la monogamia entre perros, entre perros que se crían juntos, perro y perra, pues tienen ese sentimiento de ir más allá. De hecho, incluso cuando, por ejemplo, muere la compañera o el compañero, el perro que queda vivo o la perra que queda viva, pues se nota triste, abatido y demás, como nos podemos sentir los humanos cuando muere un congénero nuestro. Es decir, es un sentimiento muy similar al sentimiento de luto. Y en relación a los humanos, pues todos me imagino que conocéis el sentimiento que tienen los perros, por ejemplo, de ansiedad cuando, por ejemplo, os vais de casa. De hecho, lo llamamos el síndrome de ansiedad por separación. Aquí os pongo un vídeo explicándoos detalladamente qué consiste, porque es el clásico perro que no te deja irte de casa, que lo pasa fatal, que incluso se vuelve loco cuando te vas, puede romper cosas, o el extremo contrario, que se queda triste y abatido, completamente destrozado, sintiendo algo muy parecido a lo que sería un desamor. Por lo tanto, la conclusión es si los perros son capaces de enamorarse, se pueden enamorar tanto de los humanos como de otros perros, no van a manifestar un sentimiento de enamoramiento muy evolucionado, es muy rústico, pero es un sentimiento de amor. Y esto es lo que os tenía que contar en este vídeo. Ya veis que es corto, es muy sencillo y muy rápido. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.